La filiación asistida que se incluye en el proyecto no es más que el resultado de las continuas transformaciones que han sucedido, lógicamente, en la sociedad cubana. Y lo que trata el proyecto es de no dejar a nadie fuera de estas transformaciones, es decir, que todos podamos vernos reflejados y protegidos en todas las posibilidades que al interior de las familias puedan suceder. Por muy tentador que sea hacer una valoración de la evolución histórica que ha tenido la maternidad y la paternidad, lo cierto es que ha sufrido, la noción tradicional tanto de un concepto como de otro, ha sufrido una transformación radical, al punto que el proyecto, por ejemplo, no habla ya ni de relaciones paterno-filiales como hace el código vigente, sino que habla de relaciones parentales. En este concepto de parentalidad ya se incluye maternidad y paternidad, e incluye a estos sujetos que cumplen idénticas funciones desde lo afectivo, desde lo emocional, desde lo económico, en el plano familiar. Hemos tenido tradicionalmente dos fuentes de filiación que han estado presentes en nuestras legislaciones desde el derecho romano, por hablar de quizás no lo más antiguo, pero lo suficientemente atrás. La filiación que nos llega por la vía consanguínea, biológica, y la filiación que se determina por el acto jurídico de la adopción. Es decir, ha estado presente la filiación consanguínea y la filiación adoptiva. Pero, las transformaciones a las que he hecho mención, que incluyen incluso bajísimos niveles de natalidad, ya hablará la doctora, de cuánto ha influido el medio ambiente, el estrés que se vive en las tasas de fertilidad. No han hecho otra cosa que impulsar la presencia en la vida de todos, de todas las personas, de una manera u otra, cuando ha sido necesario, del uso de una técnica de reproducción asistida para poder lograr las ansias de maternidad o paternidad. A esto se refiere la filiación asistida. Es esa que viene cuando se usa una técnica de reproducción asistida para producir un nacimiento, una concepción, un nacimiento y el desenvolvimiento de estas relaciones parentales. Le decía, la primera fuente, la consanguinidad, la segunda, la filiación adoptiva y la tercera, esta fuente de filiación asistida que nos llega de la mano del uso de estas técnicas. ¿Por qué no se puede asimilar a la filiación consanguínea? Porque en la consanguinidad lo que busca es determinar una identidad a partir de los lazos biológicos. Y eso es irrelevante para la filiación asistida como lo es para la filiación adoptiva. En el caso de la adopción, le une el elemento de la voluntad. Es decir, adoptamos porque deseamos traer al seno de nuestra familia a un niño que está en estado de desamparo, de abandono. Pero ese no es el fundamento de la filiación asistida. Es decir, no se trata de un niño en situación de vulnerabilidad, sino que se trata de la imposibilidad natural de tener su propia descendencia y que hay que acudir a estos procederes médicos. Como sabemos, la familia es de las instituciones más impactadas por los avances de la ciencia y de la tecnología. Y las ciencias médicas han jugado un papel esencial en toda esta transformación de la familia. Entonces, ahí está la diferencia, Oliver. Uno viene por lazos biológicos y es irrelevante para la filiación asistida. Aquí no hay un niño o una niña en estado de vulnerabilidad, sino el deseo de, ante la imposibilidad de lograrlo por vías naturales, obtener esta posibilidad de tener nuestros propios hijos. Entonces, ahí es donde está la diferencia y el concepto, lo más claramente que lo podemos explicar, es así. Filiación asistida es porque se produce su determinación con la asistencia de una técnica externa, donde ya no hay necesidad siquiera de un vínculo, de una relación sexual, puede, se aísla la reproducción en el sentido que tradicionalmente lo entendemos, en la posibilidad de tener nuestra propia descendencia, y es esa que viene cuando se usa esta técnica de reproducción humana asistida. Y es uno de los elementos más novedosos, vamos a decir, en el código. Que no es, a ver, es novedoso el reconocimiento, la protección jurídica de esta forma, pero no es novedoso el uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Sabemos que originalmente se acudió a ellas, han tenido un desarrollo impresionante, y no soy yo quien hablará de eso, pero inicialmente era para suplir estas imposibilidades, situaciones de infertilidad, pero ya sobrepasó esos objetivos iniciales, y ahora va más allá, y entonces hay que regularlo de manera de que todas las personas tengan acceso a ello en igualdad, en cualquier tipología familiar, sea una familia homoafectiva, sea una familia reconstituida, sea personas solas, o sea una familia heterosexual, da igual, las técnicas no distinguen para quién están destinadas.